Yo, tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar, hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Yo, tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar, aquel que le dio a mi vida, una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar en firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo, que ya encontré mi dulce amor, Jesús es todo en mi verdad, y nunca yo me cansaré, de repetir hasta el final, que yo, tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar.